Voy a explicar el servicio que efecto es difícil de entender. Si quieres aprender, mira este video. Ahora hice dos servicios, primero el servicio Back Speed, después el servicio Top Speed. 5 es primero bajar y después arriba, ahora voy a mover lento, primero bajar y después arriba, bajar arriba. El servicio ambos tienen que rebotar dos veces, porque el oponente entender fácil si rebota una vez. Y después bajar arriba. El servicio ambos tienen que rebotar dos veces, porque el oponente entender fácil si rebota una vez. ¡Practique este servicio! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!